Escondidos, tras esas ramas blancas suelen vernos. Y no nos dicen nada, sabemos que es muy tarde para volver. Son cosas importantes para ser. Corramos juntos por allí. Ya será el tiempo de mirar atrás. Tantas veces el sol nos ha cambiado. Sin decirnos por qué nos han dejado. Sabemos que es muy tarde para volver. Son cosas importantes para ser. Corramos juntos por allí. Ya será el tiempo de mirar atrás. Y comprender esos sueños que nacieron dentro de nosotros. Ya podremos regresar. Nos pueden despertar. Nos pueden seducir. Nos quieren atrapar así. Ya será el tiempo de mirar atrás. Y comprender esos sueños que nacieron dentro de nosotros. Ya podremos regresar allí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!